¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tres bolas. Otra vez. Ahora tres bolas y dos manos. A la otra izquierda. A la otra izquierda. Tres bolas y dos manos. Dos bolas derechas. Ahora, con los pies del borde. Dos manos derechas. A la otra izquierda. Igual que antes. A la otra izquierda. A la otra izquierda. A la otra izquierda. Como tú quieras. A la otra izquierda. Como tú quieras. A la otra izquierda. A la otra izquierda. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, ahora. Mira. Ahora, con tres bolas. Ahora, con tres bolas. Ahora, con tres bolas. Con dos bolas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece, together! ¡Ah! No, todo lo que sea! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Parece! Dos bolas. ¡Ah! Dos bolas. Dos bolas, además. ¡Ah! 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 Esa es, esa es, esa es. Esa es, esa es. Esa es, esa es. ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? No me ha visto nada. No me ha visto nada. ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¿Se va bien? Yo creo que habrá alguien que no ha hecho esto. Yo creo que habrá alguien que no ha hecho esto.